¿Por qué no cumplen con los requisitos necesarios para que un partido de centro, moderado y liberal como Ciudadanos los pueda apoyar? Cada día que pasa, más españoles ven que la parte radical del gobierno se está imponiendo a la parte moderada. Sánchez ha preferido coger la mano de Otegui y de Junqueras que la mano de un partido moderado como Ciudadanos. Antes este país había tenido como socios a los que quieren romperlo. Somos los ganadores de las elecciones en Cataluña. Cataluña